hola sean todos muy bienvenidos a este su canal mujer belleza y salud hoy te daremos a conocer los maravillosos beneficios de la alcachofa y te enseñaremos a preparar una rica infusión que no dejará de usarla por lo rica que es y sobre todo por los beneficios que te aporta la alcachofa es mucho más que un alimento sabroso y depurativo se revela además como un recurso natural ideal para prevenir y tratar diferentes afecciones metabólicas como el colesterol alto o la hipertensión propiedades y beneficios de la alcachofa para la salud antes de continuar con el vídeo me gustaría saber en los comentarios con qué nombre conoces en tu país la alcachofa diferentes son las propiedades que se le atribuyen a la alcachofa vinculadas en su mayoría al funcionamiento del hígado y la versícula a favorecer la digestión y a la eliminación de toxinas por la orina por ello la inclusión de esta verdura en la dieta o su toma como planta medicinal aporta grandes beneficios para la salud a diferentes niveles toma nota de sus principales virtudes la sinharina y la luteolina un flavonoide presente en muchas plantas verdes y amarillas confieren a la alcachofa un claro efecto hepatoprotector mejorando la función hepática así como restaurando tejidos hepáticos dañados al tiempo que es coleréctica es decir estimula la producción de bilis por la vesícula biliar las vitaminas a y c le confieren un efecto anti radical antioxidante y antiinflamatorio los principios amargos se comportan como estimulantes de la mortalidad gastrointestinal y estimulan el apetito y favorecen una cómoda digestión de los alimentos consumidos la inulina un tipo de polisacárido frecuente en determinadas plantas de la familia de las compuestas ejerce una clara acción diurética y laxante al estimular la mortalidad intestinal favoreciendo la emisión de orina y provocando una necesaria limpieza orgánica a nivel renal por todo ello los remedios con alcachofa se destinan al tratamiento de los siguientes déficit de salud la falta de apetito estados agnorésicos situaciones de debilidad y convalescencia alteraciones hepáticas y tericia daño hepático por sobreconsumo de medicamentos o por efectos secundarios provocados por esto tratamiento y prevención de los cálculos biliares alergias alimentarias por su capacidad de regeneración hepática inflamación hepática o hepatitis como apoyo a la medicación convencional tratamiento para el control del colesterol de forma natural los extractos de alcachofa ayudan a reducir los niveles de colesterol ldl en sangre en tratamientos de largo alcance también ayuda a reducir los niveles de triglicéridos si crees que lo viste todo quédate hasta el final del vídeo para que aprendan más beneficios maravillosos de la alcachofa la alcachofa actúa como un diurético potente buena parte de su peso corporal es agua útil para combatir edemas y retención de líquidos es un agente diurético que sirve de apoyo para mantener a raya los niveles de tensión arterial en personas hipertensas previene la aparición de accidentes coronarios y de enfermedad vascular al reducir el riesgo de desarrollar la arteriosclerosis ejerce un claro efecto depurativo sobre el riñón previniendo así la formación de cálculos favorece la reducción de urea y ácido úrico en la sangre puede ser un aliado a tener en cuenta por pacientes afectados de gota por su contenido en fibra la alcachofa favorece también el tránsito intestinal y previene el estreñimiento por la presencia de ilumina un hidrato de carbono que se metaboliza transformándose en frutosa puede ser interesante incluir alcachofa en la dieta de los diabéticos ya que ayuda a controlar notablemente los niveles de azúcar en sangre y con ello colabora en la disminución de los riesgos de contraer diabetes ingredientes 20 gramos de hoja de alcachofa un vaso de agua modo de preparación añadir las hojas de alcachofa ya limpias en una olla de agua hirviendo y dejar durante unos 10 minutos a continuación cuando ya hayan pasado alrededor de 10 minutos apagar el fuego de dejar reposar unos minutos y colar servir y disfrutar puedes usar miel opcional se recomienda tomar una taza de té de alcachofa 30 minutos antes de cada comida puedes consumir hasta tres tazas diarias para saber que llegaste hasta aquí viendo mi vídeo dime en los comentarios desde qué país está viendo mis vídeos para saludarte y regalarte un corazón gracias por ver nuestro vídeo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos